Si hay algo que todos los fotógrafos nos hemos preguntado alguna vez es cómo saber si una foto es buena o mala, es decir, ¿qué debe tener una fotografía para que sea de buena calidad? Hay tres factores que nos indican si estamos ante una buena o mala fotografía. Dos de ellos tienen una importancia relativa y subrayo, déjame que te diga, lo de relativa. Ya te iré desgranando esto a medida que avanzamos. Pero el último punto, para saber si una foto es buena o mala, es un punto que de alguna manera lo engloba todo. Es lo que va a hacer que una imagen sí o sí sea una fotografía de calidad. Así que quédate hasta el final y ya lo verás. Pero, como dijo Jack el destripador, vayamos por partes. A priori, una buena fotografía debería ser tomada con una calidad técnica máxima. Esto es lo primero que de alguna manera nos viene a la cabeza. Es decir, que esté bien enfocada, bien expuesta, con poco ruido digital, con la temperatura de color correcta, etcétera, etcétera. Y ahora es cuando voy a relativizar y a relativizar en este punto, obviamente. Porque resulta que tener todos los parámetros técnicos bien hechos no sólo no garantiza que hagamos una fotografía de calidad, aunque obviamente contribuye a ello. Es más, hay ocasiones en las que alteramos o hacemos mal, vamos a decirlo así, alguna técnica de manera intencionada. Y lo hacemos precisamente para conseguir una fotografía de calidad. Y te estarás preguntando que cómo es eso. Te lo explico con un ejemplo, verás. Piensa en cuando hacemos una foto en clave baja o alta y para ello subexponemos o sobreexponemos a propósito la foto. O cuando, por ejemplo, hacemos el efecto Adamski y la foto queda completamente desenfocada. Por cierto, si no sabes lo que es el efecto Adamski, te lo pongo por aquí arriba, en una tarjeta, ¿vale? Lo que te quiero decir con esto es que la fotografía es un arte. Y como arte, lo correcto para cada imagen en cuanto a lo que estamos comentando de las cuestiones técnicas, va a depender precisamente de la imagen y de lo que queramos o no transmitir con ella. Esto quiere decir que al final la calidad técnica de la fotografía es importante, que lo es, pero en última instancia será un criterio supeditado a lo que el fotógrafo haya querido expresar con la foto en concreto. Por otro lado, tenemos el tema de la composición fotográfica, que es otro de los aspectos que vamos a tener en cuenta a la hora de conseguir una fotografía de calidad. Es decir, el cómo están dispuestos los diferentes objetos y protagonistas en la escena. Si la foto cuenta con una composición equilibrada o no y si somos capaces de, en última instancia, guiar la mirada del espectador hacia los puntos de interés, entonces estaremos ante una buena composición de la imagen y, por tanto, podremos decir que tenemos una fotografía de calidad. Y aquí entran en juego las archiconocidas y famosas reglas de composición fotográfica. Y si aún no sabes lo que son, no te preocupes, no sabes tampoco a lo mejor cómo influyen en la obtención de fotografías de calidad, no te preocupes, te digo porque en la descripción de este vídeo y en el comentario destacado te dejo el enlace a mi web fotopasión.es donde puedes descargar gratis un ebook sobre la composición fotográfica. Eso hazlo cuando termines de ver este vídeo, obviamente, ¿vale? Y aquí de nuevo tengo que relativizar, porque aunque las reglas de composición ayudan y créeme que ayudan mucho, ayudan a obtener fotos de calidad, obviamente, también podemos hacer muy buenas fotos si las rompemos y esto puede que te parezca algo incongruente, quizá lo sea, pero no lo es porque, como te dije antes, esto de la fotografía es un arte, no es algo ni estricto, ni matemático, ni cartesiano, ni nada de eso, eso sí, para hacer una fotografía de calidad, rompiendo las reglas de composición, es necesario primero conocerlas y saber, otra cosa importante, cómo funciona el cerebro del espectador. Así que, si quieres saber más sobre composición fotográfica, pásate por mi web y descarga el ebook al final del vídeo, ¿vale? Así lo sabrás y verás cuándo puedes romperlas. Eso sí, lo que no puede faltar nunca a una fotografía de calidad es el mensaje, aquí no hay relativización que importe. La historia que cuente, la emoción que despierte es fundamental. Ten en cuenta que como una foto tenga un mensaje potente, cuente una historia impactante y, en consecuencia, remueva alguna emoción del espectador, ya puede tener mala calidad técnica y pésima composición que será, sí o sí, una fotografía de calidad. Eso tenlo por seguro. Por lo tanto, es fácil deducir que lo que te estoy diciendo es que te centres en el mensaje, en la historia, en la emoción que vayas a recoger del espectador. Piensa si no en cuántas fotografías buenísimas han sido tomadas con equipos técnicamente muy limitados y aún hoy siguen siendo iconos en el mundo de la fotografía. Fotos que no dejan indiferente al espectador a pesar de esas limitaciones técnicas y, en algunos casos, también compositivas. Porque, créeme, que las emociones no entienden ni de reglas de composición fotográfica, ni de técnicas, ni de nada de esto. Pero, me temo que tú has venido aquí a saber cómo hacer mejores fotos, ¿verdad? Pues, aquí tienes seis truquitos extra para que empieces a hacer fotografías de calidad desde ahora mismo. En cualquier caso, felices fotos.